Para mí, desde que me puse el primer día la camiseta, me sentí, pues que me llenaron completamente los colores rotinero, me llenaron tanto que hasta la fecha, como te digo, tuve oportunidad de salir del atas y salir. El jugado viene por el gol, atención, con el impacto, gol. Significa todo, me da mucha alegría, ya van a los 100 años, de haber empezado mi carrera como profesional en el equipo y que te haya dado la oportunidad de demostrar que sí querías ser profesional. Es un sentimiento único, inigualable y que todo aquel que es seguidor de Atlas lo entiende muy bien. El Atlas me dio la oportunidad y no lo dudé dos veces y se fue forjando este sentimiento que ahora tengo hacia los colores. Si el Atlas mete el primer gol, me pone peor y apago. Si ya en el primer tiempo va perdiendo 3-0, ya lo veo a gusto y digo, bueno, ya vamos a perder. ¿Qué tal si en el segundo tiempo empatan 3-3, le vuelvo a pagar? Porque digo, no, vaya a ser que sí que vayamos a ganar. Y ese sufrimiento es terrible para mí. Yo sufro con el Atlas. Un centenario, hombre. Atlas es un equipo con mucha prosapia de esos que le dan un toque extra al campeonato. Nosotros estamos enfocados y mentalizados a que este mismo año 2016 podemos volver y vamos a salir. Juan Carlos G. Cantón, Azteca Deportes.